La precandidata independiente Cristiana Chamorro presentó este martes 1 de junio en la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad su carta de intención de participar en el mecanismo de selección del candidato presidencial de la Alianza Ciudadana. Chamorro es la cuarta precandidata que se suma a la ampliación del plazo de inscripción de C por L después que ayer lo hicieran Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Luis Flei. Chamorro presentó también propuestas de cambios para el sistema de evaluación de los precandidatos que participen en el proceso. Chamorro propuso que se modifiquen los parámetros de evaluación para la selección del candidato, con un 70% para las encuestas y 30% para el debate. También propuso que las consultas se hagan con base a un padrón cerrado, no solo de C por L, sino que incorpore a otras reconocidas organizaciones opositoras y que el mecanismo de selección se abra a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución política. Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio inscribieron sus precandidaturas durante la primera convocatoria para este proceso, con los cuales ahora sumarían ocho precandidatos opositores. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, presidente del Festival Centroamérica Cuenta, fue citado hoy a la Fiscalía en la investigación que se sigue contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Cristiana Chamorro por presunción de lavado de dinero. Ramírez dijo que fue consultado sobre la relación entre la Fundación Luisa Mercado, de la que él es representante legal, y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El escritor explicó que su fundación organiza el Festival Centroamérica Cuenta, que en el pasado recibió financiamiento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, siempre cumpliendo con las leyes nicaragüenses. Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en este marco electoral y me parece que todo esto está muy relacionado. Sobre eso yo no he conversado con el fiscal que me interrogó porque no le concierne a él preguntar ni a eso ni a mí responderle. Estoy ahora hablándole como ciudadano. Este martes también comparecieron el sociólogo Cirilo Otero y la periodista Patricia Orozco. Otero relató que le preguntaron sobre su relación con la Fundación y respondió que no tiene ni ha tenido ninguna y que las siguientes preguntas giraron en torno a su conocimiento sobre esta organización. Por su parte, Orozco señaló que el fiscal que la atendió golpeó la mesa cuando ella cuestionó algunas preguntas del funcionario. Una de ellas era sobre los montos que recibió de parte de la Fundación. Más de una docena de periodistas, representantes y directores de medios de comunicación han sido citados por este caso, que es señalado de infundado por diversas personalidades y organizaciones a nivel nacional e internacional. La policía negó el derecho de visita a los familiares de los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes, detenidos en la dirección de auxilio judicial. Los familiares de Gómez y Fletes llegaron al centro de detención conocido como El Chipote, después de que el sábado les indicaron que el martes era día de visita, pero les negaron ese derecho y les dijeron que podrían visitarlos hasta dentro de ocho días. Gómez y Fletes fueron secuestrados por policías y civiles armados el pasado viernes 28 de mayo en distintos lugares de Managua y el sábado 29 fueron presentados en una primera audiencia, aunque no contaron con la presencia de sus abogadas. Gómez y Fletes son señalados por el supuesto delito de lavado de dinero, entre otros, al igual que la expresidenta de la Fundación y aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien ha tildado el caso de Macabro y una estrategia para inhibir su precandidatura presidencial. El Ministerio de Salud reportó este martes 1 de junio un aumento en los contagios de COVID-19 por quinta semana consecutiva. El MINSA registró 157 nuevos casos en su informe semanal correspondiente al periodo del 25 de mayo al 1 de junio, después de que en la semana anterior reportó 131. El ente sanitario presentó una muerte en esta semana, mismo número que se ha mantenido en sus informes semanales desde octubre del año pasado. Aunque reconoce el aumento de casos nuevos, el MINSA muestra cifras distantes a las presentadas por el Observatorio Ciudadano, que entre el 20 y 26 de mayo reportó 650 nuevos casos sospechosos y 31 muertes atribuibles a la COVID-19. Pese al aumento de contagios, el gobierno de Nicaragua sigue promoviendo actividades masivas entre los nicaragüenses. Les invitamos a leer en nuestro sitio confidencial.com.ni el reportaje Daniel Ortega fabrica fraude electoral para reelegirse sin competencia política, que ofrece un análisis de cómo el régimen Ortega Murillo quiere repetir la historia de las elecciones de 2016 y el camino recorrido por Ortega para regresar a la presidencia y atornillarse en el poder a punta de fraudes, inhibiciones y la división opositora.